Listo, pues, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, y donde buenos días o buenas noches, depende a la hora que tú puedas ver este entrenamiento, y te quiero dar la bienvenida a la FlashMilia, ¿verdad? La familia Flies del equipo Unity Team Sussex, somos el equipo United Network International Sussex, radicado en Zamora, Michoacán, para todo el mundo, y te doy la gran bienvenida a esta empresa, que es la única que te permite que tú puedas generar un ingreso constante, creciente, los servicios esenciales que todo mundo ya usa y ya paga, tú ya tienes tu licencia, por eso estás bien en esta sesión de arranque, y te saludo a Gerardo Vázquez, director regional, para la expansión de la compañía en Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, y coordinador de equipo para la expansión en México y todo Latinoamérica, al día de hoy que está grabando este entrenamiento, es sábado 18 de diciembre del 2021, para que tengas una referencia, porque vamos a poner algunas láminas que tienen vigencia a diciembre, en algunas promociones, y bueno, dejar esa connotación y esa aclaración, ¿ok? La segunda, que quiero platicar es decirte, de felicitarte por dar pasos de acción en tu vida, por tomar el control de tus finanzas, tomar el control de tu presente y tu futuro, normalmente en Latinoamérica, por cultura, las familias se la pasan manteniendo a los hijos por mucho tiempo en casa, ¿verdad? Y esto no es que esté yo en contra de cambiar costumbres, pero realmente nos damos cuenta que Latinoamérica no tiene vocación empresarial, tiene vocación de empleados, uno, y también tiene una vocación de cobijo, en lugar de una vocación de que haga las personas salgan y abran sus alas. Entonces, es difícil, mentalmente hablando, por esta programación genética que la traemos arrastrando por 500 años o más, para no irnos más atrás, y que tú hoy que ya eres un gran líder, el dueño de un negocio global, vas a tener que cambiar mucho de esta mentalidad, va a ser un proceso el cual va a ser tan fácil o tan difícil como tú lo elijas, te recomiendo que te vayas por el camino fácil, si no, duele, mejor disfruta el proceso, aprende y vamos a tomar acción. Tengo 40 meses, me encuentro en la recta final para llegar a vicepresidente y lo voy a lograr solamente ayudándote a ti, si tú creces, tú ganas, entonces me convierto en vicepresidente, si tú no creces y no ganas, pues seguiré siendo todavía un director regional o un coordinador. Así es que vamos a avanzar y déjame, déjame empezar a darte los pormenores de este arranque. Vamos a revisar primero cuáles son los servicios que ya tenemos en Latinoamérica, aunque no son negocios global. Recuerda que estamos en total expansión en Latinoamérica. Grábate esto. Arrancamos operaciones en México en octubre del 2016 con nuestro primer servicio, punta de lanza que está abriendo el mercado y es telefonía celular con nuestra propia marca Flash Mobile, ¿ok? Así en 2016 arrancamos, pero después fuimos creciendo y abrimos Colombia en el 2018, agosto de 2018 y también lo abrimos con Flash Mobile y luego precisamente el año pasado, en julio del 2020, plena pandemia que conocemos todos, salimos Perú. Así es que con nuestro igual con servicio Flash Mobile en Perú, entonces estamos con Flash Mobile, en México en Colombia y Perú y también inclusive en Estados Unidos, nuestra marca propia cambió de Flash Yellow a Flash Mobile. Tenemos una infraestructura espectacular. Ahora, ¿qué más tenemos en Latinoamérica en tu negocio? Tenemos servicio de televisión satelital con nada más y nada menos que con DirecTV en Colombia y también con DirecTV distribuimos en Colombia servicios de internet satelital, un servicio espectacular. Te comparto que en México, ahora pasándonos a México, también tenemos ya distribución de internet en muchos estados y ciudades del país, varios pueblos mágicos, etcétera. Pues distribuimos nuestro propio internet de nuestro Flash Mobile con nuestro aliado estratégico Retemex. Esta empresa, Retemex, toma nota, investigas la tarea, es empresa hija de Altan Redes, la compañía que ganó la licitación para instalar todas las antenas fibra óptica que hace falta para que a finales del 2023, 2024, inicios, todo el país, en México, esté conectado de punto a punto con internet y evidentemente con telefonía. Así es que va a ser, es un proyecto espectacular. Seremos de los primeros países que logremos tener digitalizado todo el país. Y eso es gracias a la empresa, a la madre de Retemex, que es nuestro aliado estratégico. Y otro servicio te platico que ya tenemos en México que distribuimos desde 2018, es servicios de seguridad y automatización con nada más y nada menos que con ADT. ADT es la empresa más grande del mundo en servicios de seguridad y ese es nuestro servicio que también tenemos en México. Entonces, recapitulamos, telefonía celular, televisión, internet en alámbrico y servicios de seguridad y alarmas con ADT. Ahora estamos muy contentos porque justamente estamos lanzando nuestro cuarto, quinto y sexto servicio con nada más y nada menos que nuestra propia marca Flash Home. Y este servicio de Flash Home vamos a brindar servicios de doble play y triple play, es decir, teléfono e internet, teléfono digital e internet de fibra óptica y teléfono digital, internet y televisión. Todo un nuevo sistema de entretenimiento con nuestro aliado estratégico Total Play en la infraestructura que vamos a estar utilizando. Un gran aliado que nuestra compañía pone en la mesa para desarrollar su negocio. Tú ya en este diciembre, tú ya puedes adquirir clientes directamente con tu director de Jordán, con Sergio Valle o conmigo. Tú ya puedes adquirir servicios. Ahora vamos a entrar para que entiendas cómo es el sistema de éxito que tenemos en nuestra compañía. Y sobre todo quiero que vayas pensando en cambiar tu mentalidad en todos los sentidos. Nada más quiero que hagas esta reflexión. Tú hoy, donde te encuentres, no sé en dónde te encuentres en la vida, tanto en edad como en resultados, es la consecuencia de todo lo que tú has pensado y has decidido. Nadie es culpable de nada, ni tú, somos totalmente responsables. Y mucho de todo ello ha sido por tener una buena mentalidad o una mala mentalidad. Por eso el primer pilar en nuestra empresa es la mentalidad. Mentalidad de empresario, no de empleado. Los empleados son llorones, son quejosos, ¿verdad? Ahí dejan las cosas. Y los empresarios no, los empresarios son resilientes, resistentes, persistentes, nunca disidentes, ¿verdad? Siempre están de los adelante, siempre resuelven problemas, siempre son proactivos los empresarios. Así que tú ya eres un empresario, claro, estás naciendo, pero te quiero decir que es bien importante este tema. El segundo, tenemos todo un sistema de cómo invitar, ¿verdad? Nosotros no estamos vendiendo de una manera, vamos a decirlo, tradicional, sino tenemos un sistema probado, ya funciona. Y una recomendación que te puedo decir es copia el sistema, imita el sistema a través de tus líderes, y si puedes, mejoralo. Pero con que lo copies, ya es una garantía, porque es un sistema de éxito. Entonces tenemos un modelo para invitar, para presentar. La presentación es fundamental y sobre todo las palabras, los tonos, cómo lo comunicamos, es lo más importante. Bien dice uno de mis mentores que las personas te van a seguir no por lo que dices, sino cómo lo dices, ¿ok? No, a las personas no les importa hoy tu resultado, pero sí les importa que tú seas una persona segura y decidida. La fortaleza, la seguridad siempre atrae. Tú tienes que ser un imán en este negocio. El tercero, el cuarto punto, es el plan de compensación que tienes que saber, tienes que entenderlo, porque si tú lo entiendes, te va a motivar. Y al estar motivado y enseñarle a otros, vas a ayudar a que otros lo entiendan y también ellos se motiven, pues es importantísimo el plan de compensación. Los siguientes tres pilares, el 5 y el 6 y el 7, aquí viene lo que es la parte de producción. Prácticamente adquisición de clientes, este es un negocio de clientes y sin clientes no hay paraíso. O sea, si tú no tienes una cartera de clientes, literalmente no sucede nada. Y entonces tenemos una forma de adquirir clientes. La formación de equipos se hace desde la presentación y la invitación. Ahí se genera la formación de equipo en cómo invitamos y cómo presentamos. Ok, tu negocio en clientes, hay una manera. Y después tenemos algo que es toral y por eso está al centro, y es la promoción de eventos. Un evento, tenemos diferentes formatos de evento y te lo vamos a ver. Pero los eventos van a ser por ti, por tu negocio, por lo que tú solo no puedes hacer. Acabamos de pasar precisamente este fin de semana. Hace una semana estábamos en la ciudad de Querétaro, en nuestra cumbre de leazgo 2021. Y es magia lo que soy de ahí. Me encantaría entrenarte, me encantaría pasarte todo lo que vemos ahí. Pero es muy complicado porque la atmósfera que se vive, los testimonios, nunca son iguales. Así es que mi recomendación es que te vuelvas un experto promoviendo siempre los eventos. Ahorita está este entrenamiento. A las 8 de la noche tenemos presentación con su vicepresidente de Gionel Ramón Casate. Mañana por la mañana tenemos liderazgo bíblico. Principos de liderazgo basados en Jesús a las 9 de la mañana. En la tarde noche tenemos a las 8 presentación de negocios y continuamos entrenando el sistema y liderazgo. Así que todo el tiempo tú tienes que promover los eventos porque tu negocio crece y crecerá siempre de evento en evento. Y el séptimo pilar es justamente lo que está pasando en este momento. El arrancar a un nuevo gran líder. Tú no eres experto, pero te queremos ayudar. Así que si tú eres nuevo, lo que tienes que entender es que este cambio de chip, este cambio de mentalidad que tienes está enfocado a que tú actúes como un empresario y ya no más como un hijo de casa, ya no más como un empleado, sino como un empresario. Y la primera característica que quiero que te centres es que te tienes que volver, te tienes que encantar, te tienes que enamorar los problemas. Sí, escuchaste bien. Te tiene que gustar que haya problemas. ¿Por qué? Porque si tú resuelves dos problemas, habrá dinero. Escuchaba una plática de Carlos Slim y él, no sé si tú sepas, pero Carlos Slim tiene muchas empresas. Pues estas empresas que tiene Carlos Slim son empresas con muchos clientes, millones de clientes. Y sabes que abunda ahí, problemas. Todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo hay quejas. De hecho, es la compañía Telmex en México que más quejas tiene, más de 60 millones de quejas, ¿verdad? Tiene esta compañía. Pero esto es porque hay un negocio ahí, hay personas y evidentemente no hay empresa perfecta. Por cierto, déjame, te aterrizo. ACN no es perfecta, simplemente es mejor que las demás, ¿ok? Y por qué nunca va a ser, va a haber una empresa perfecta porque lo desarrollamos personas como tú y como yo. Por eso es que no es perfecta. Sin embargo, ACN es una empresa espectacular. Y tú y yo la formamos parte de ella. Entonces, tu mentalidad tiene que ser de empresario, que te encante, te enamore, resolver problemas. Así piénsalo ya, ¿ok? Punto número dos. Mi recomendación, mi mentoreo que te tengo que decir, es que tú trabajes, no trabajes solo. Tú trabajes siempre con alguien que ya tenga resultados en tu plaza. Y si no hay nadie, felicidades, eres el líder de tu plaza. Pero tienes que trabajar con alguien a distancia que te vaya ayudando, uno, a resolver problemas. Dos, a encontrar y tener resultados. Y para ello, tienes que dejarte guiar, tienes que dejarte enseñar, ser coachable, ser enseñable. Es un atributo que a veces a Latinoamérica también nos cuesta mucho trabajo. Porque creemos que todos lo sabemos y que todos lo podemos, ¿verdad? Somos bien Juan Camaneis, como decimos en México. Y la verdad es que tú estás entrando a un negocio totalmente desconocido para ti, con un sistema, aunque es sencillo, duplicable y divertido, es nuevo para ti. Por lo tanto, déjate enseñar y déjate guiar. Punto número tres, también para ti que eres nuevo, es que no te pierdas ningún evento. Tanto virtual como presencial. Si en tu ciudad sabes que hay un evento, o, escúchame bien, a 100 kilómetros de distancia de donde vives, hay un evento, tienes que asistir. ¿Ok? Los eventos van a hacer algo en ti. Y más que motivarte, porque la motivación es pasajera. Lo que sí quiero decirte es que te va a pasar algo que se llama inspiración. Cuando tú veas los resultados, las historias y la cantidad de testimonios de personas que como tú y como yo están teniendo resultados y resultados impactantes, te van a inspirar sus vidas. Y van a hacer, ahora sí, que tu motivo te haga tomar acción. La motivación emana de adentro hacia afuera. Nunca de afuera hacia adentro. Cuando emana de adentro hacia afuera, se vuelve una inspiración, se vuelve un motor, un carbón total. Así es que no te pierdas los eventos, promuévelos. Y eso te va a llevar a que tú siempre estés saliendo de zona de confort. Hoy, sábado, quizás perfectamente trabajaste en tu trabajo o tu negocio principal al cual te dedicas tú hoy. Quizás estás cansado, te queda acá tu mente, decirte, siéntate, descansa. Estás muy cómodo. Y tengo una cosa. En la zona de confort no sucede nada. En esa zona donde no hay esfuerzo, no sucede nada. Pero, fuera de ahí, donde vas al esfuerzo de estar, por ejemplo, yo estoy leyendo un nuevo libro que te da muchísimas ganas. Es de John Madwell, por cierto. Y se llama Vivir Intencionalmente. Más de 25 millones de libros vendidos de este, tan solo en Estados Unidos. Tienes que tener intención para vivir. Tú cuando sabes de la zona de confort, yo tengo una frase, no es mía, pero la adopté como mía, te la enseño siempre. Es que los líderes deben sentirse cómodos estando incómodos. ¿Escuchaste bien? Estando incómodos saliendo de casa, haciendo llamadas, haciendo invitaciones, haciendo presentaciones, haciendo clientes, teniendo entrenamientos, leyendo cinco hojas primero, después diez hojas, después veinte hojas, haciendo ejercicio, ¿verdad? Enseñando a otras personas, estando incómodos. Ahí hay crecimiento y también hay dolor. El crecimiento duele. Así es que si hoy no te estás poniendo nervioso, no hay dolor, no hay rechazo, simplemente no estás fuera de la zona de confort. Y ahí es un buen síntoma que tienes que estar poniendo mucha, mucha atención. Y evidentemente se arrancaste porque tú quieres tener un resultado diferente en tu vida. Quieres literalmente cambiar este 2022 para que sea la catapunta del mejor año de tu vida y de ahí en adelante. Pero eso tienes que poner un sentido de urgencia. Nada que mañana hago la porta, nada que mañana le hablo al cliente, nada que mañana hago mi lista impresa, en papel. Si no hay lista, no hay negocio. Así de sencillo. Ok, métele urgencia. Urgencia a las llamadas, urgencia a los sentamientos, urgencia a tu lista de trabajo, urgencia. Porque la verdad, yo te pregunto, ¿quieres pagar tus deudas? ¿Quieres tener confort? ¿Quieres dejar de trabajar para otros? ¿Quieres ya cerrar y vender ese negocio que te tienes clavizado? O sea, que mete la urgencia al negocio de Flash para que te libere. Ok. Y lo que sí tienes que hacer y es no negociable es estudiar, adquirir conocimiento nuevo de la industria. Que tú tengas toda la postura, toda la confianza, la seguridad para hablar de tu negocio. Tú eres un networker a partir de hoy y la meta es convertirte en un networker profesional en ACD. Que tú te gradúes como vicepresidente superior. Para ello, te vas a tener que esforzar, estirar y meter conocimiento por medio de la lectura, por medio de audiolibros, ¿verdad? Por medio de videos, por medio de chats, por medio de asistir a cursos, seminarios. Y esto habla de invertir en ti. Un punto muy importante. Si tú no inviertes en tu crecimiento y en tu desarrollo personal, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú crees que el vecino va a venir a decirte hola Leti, ¿cómo estás? Vete que te acabo de comprar una biblioteca de 500 libros en resumen para que te pongas a leerlos. Y te acabo de pagar, aparte, la membresía para que vayas a un gimnasio todo el año. Y te acabo de... No, tú tienes que invertir en ti. Tienes que invertir en tu boleto para cumbre. Tienes que invertir en los eventos que tiene la compañía. Tienes que invertir en libros, en audiolibros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te va a permitir que tú puedas armar tu equipo de campeones rapidísimo. Ahora, dentro del arranque hay tres reactores, por así decirlo, que son los que queremos que veas. Ahorita no nos interesa que tú seas experto en el back office. No nos interesa que tú seas experto en resolver todos los problemas. Nosotros lo que queremos es que tú rapidísimo llegues al primero o segundo rango, que te ganes los bonos uno, dos, tres, lo más rápido posible que te los lleves, que aprendas a adquirir clientes, que aprendas a generar interés para construir tu organización. Eso es prácticamente lo que necesitamos que tú hagas los primeros 90, 120, 150, 160 días o quizá todo el año, ¿verdad? Que te mantengas en una fase de arranque de tu negocio. Te explico que donde más energía se necesita es para mover un cuerpo desde cero. Los aviones consumen casi el 50% del combustible tan solo en despegando. Porque eso requiere más fuerza. Así que si tú quieres llegar muy lejos, tienes que despegar muy fuerte. Primer reactor, cómo iniciar tu negocio. Que esté todo listo, ¿verdad? Configurado. Y eso lo vas a hacer tú con la persona que te patrocinó, que te subieras a tu negocio Flash. Él te va a ayudar. Y si no lo haces con él, me hablas a mí y yo te ayudo a configurar que quede perfectamente en tu tienda en línea, ¿ok? O a Sergio Valle o a Omar Ahumada. Siempre ve hacia arriba para que alguien te ayude y que esté todo listo. Dos, adquirir clientes. Negocio de clientes. Así es que está el segundo reactor que vamos a ver. Y el tercero es formación de equipo a través de una pregunta muy sencilla. ¿A quién conoces que le puede interesar ganar línea? Entonces, vamos a ver cómo es iniciando tu negocio en Flash. Primero, pues ya adquiriste tu licencia, se apagó, hicimos tu registro, ¿verdad? Y eso te generó una tienda en línea. Tu tienda en línea es HTTPS dos puntos diagonal, diagonal, ¿verdad? Y va tu nombre. El nombre aquí, nosotros como equipo somos el equipo Susex. Entonces, va tu nombre, por ejemplo, Gerardo Vázquez Susex. Yo le puse G de Gerardo G Vázquez Susex.flashbl.com ¿Ok? Esta página es tu página eje central. Pero en, estamos hablando de México, abusados, ¿ok? Porque tenemos también gente para Estados Unidos. Ahí sería ACR, ABO, ¿ok? Entonces, es bien importante saber cómo vamos. Pero vamos a poner nombre a tu página y desde esa página se van a derivar más de 250 páginas porque tu página está en inglés y en el idioma de cada país o en español y en inglés, en inglés y francés, en inglés y italiano, en alemán, danés, japonés, coreano, etcétera. Listo. Dos, te va a llegar a ti un kit de inicio, te llegan, aquí dice 25 simcars, no lo he modificado, pero quiero proponer a todo mi equipo, cuando alguien nuevo arranca, solamente le están llegando cinco simcars que vienen en el paquete inicial. Vamos a hacer dos compras, tu registro y aparte una compra de simcars para que te den 25 simcars más. Ok, inviertas 500, inviertas 570 pesos más para que te den 20, 25 simcars más y tengas material para crecer tu negocio muy rápido y empezar a llevar todos los bonos. Ok, una parte importante del inicio de tu negocio es que veas los videos corporativos sobre producto y marca que tenemos de ACN Flash para telefonía celular, para internet, Flash, Wi-Fi, para alarmas y ahora nuestro servicio de Flash Home. Tres, que identifiques cuáles son las áreas de soporte con las que te vas a apoyar. Tu gran líder directo, tu gran líder TCO-RBP arriba de ti, pero también que conozcas que tenemos nuestro centro de atención a clientes de telefonía celular en el asterisco 555. Ok, que sepas los correos electrónicos para comunicarte con corporativo en caso de que tu paquete no haya llegado, no se reciba o haya algo con tu paquete inicial en logística arroba flashmobile.co Ahí ese correo se tiene que enviar incluso tu ficha de pago si pagaste el efectivo. Si tú pagas tu renovación a ese correo vas a mandar la ficha de pago de tu renovación si lo pagas en efectivo. ¿Qué otro correo es importante que lo anotes? Etica Empresarial arroba flashmobile.mx y flashmobile.co a los dos correos. No importa que estés en México vamos a mandar a los dos correos no importa si en Perú lo vas a mandar a los dos correos. Ok, ahí tratamos todos los temas que tiene que ver o quizás nos equivocamos en el nombre de tu tienda y está mal escrito tu apellido tu nombre algo que dentro de la tienda no nos deja cambiarlo y lo tiene que cambiar corporativo bueno pues a ética empresarial arroba flashmobile.mx o punto co le vas a pedir a ellos alguna estación de hold alguna penalización algún cambio de razón social subirte de actividad fiscal etcétera va a ser todo con el departamento de ética empresarial y después tenemos diferentes áreas de atención ya para los demás servicios que voy a poner en las páginas siguientes lo último son los entrenamientos en nuestros canales de YouTube ahí tenemos N cantidad de entrenamientos en las canales oficiales y justamente mira aquí hay un documento que quiero que lo acerquen voy a hacer un acercamiento un segundito perdón me lo hace listo 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 a ver aquí está voy a hacer un acercamiento ahí está fíjate bien para cada servicio en este caso y país tenemos diferentes temas vamos a ver primero México en México tenemos Flash Mobile tenemos ADT tenemos Red de Mex todavía no tenemos el área de atención a clientes específica de Total Play que va a ser directamente con Total Play para los servicios Flash Home pero aquí tienes los canales de atención la página el chat de la página el área de soporte punto clientes arroba flash normal punto MX o marcando a asterisco 555 desde tu número Flash para ADT tenemos el número 800 205 50 38 y para Red de Mex el 55 85 26 54 69 también con el correo clientes arroba Red de Mex en qué diferentes días y horarios tenemos todo esto aquí lo tenemos horarios de normalmente son horarios de oficinas normales de 9 a 9 los sábados en horarios cortos de 9 a 2 o 9 a 3 según el servicio y hay servicios que los tenemos abiertos incluso los domingos ok en este caso prácticamente con Flash Home que es el servicio que vamos a liberar y luego ¿quién es el canal de venta exclusivo para hablar y después tenemos un canal exclusivo en ADT y tenemos un canal exclusivo para Red de Mex y así es nuestro servicio que tenemos con Flash en Colombia lo tenemos igual y en Perú lo tenemos igual y tenemos evidentemente para toda Latinoamérica aquí tenemos estos correos de soporte businessethics arroba flashmobiles.mx o eticaempresarial arroba flashservicios.com o eticaempresarial arroba flashmobiles.perú ¿listo? bueno vamos a avanzar y esto lo tenemos en el programa ¿te acuerdas que vimos videos corporativos? tú tienes que conectarte desde que entras a sumarte a los canales tanto de YouTube como de Facebook ¿ok? del corporativo y del equipo ¿ok? es donde vas a tener mucha información mentorías ¿verdad? liderazgo entrenamientos ¿cuáles son los canales? Flash Oficial Colombia Flash Oficial MX Flash Latam ahí en Flash Latam se quedan grabados todas las sesiones de liderazgo de los viernes y las llamadas liderazgo de Larry Raskin ahí están en Flash Latam ¿ok? en Flash Oficial MX por ejemplo en el caso de México están todos los videos tutoriales están otros videos de entrenamiento están videos inclusive para prospectar ahí vienen ¿verdad? en esos canales y también lo tenemos en Facebook ACN por ejemplo ACN UNI Latinoamérica lo tenemos en YouTube en Facebook así tal cual UNI Latinoamérica nuestro equipo tenemos en nuestra empresa ACN.in síguela en YouTube síguela en Facebook síguela en Instagram síguela en Twitter todos se llaman igual también empresario independiente que es esta página de ACN empresario independiente la lleva nuestra vicepresidente superior desde España Miriam de la Sierra y está creada principalmente para el mercado español tienes que estar ahí tanto en Facebook como en YouTube para entrenarte para conocer los servicios que tenemos tenemos una página en México que se llama flashbrandleaderlatino.com me faltó el punto com ahí les pido una disculpa bueno flashbrandleaderlatino.com y ahí tenemos tutoriales video calendarios presentaciones vamos prácticamente lo mismo que hay en ACN empresario independiente para España lo tenemos en flashbrandleaderlatino para Latinoamérica y bueno si quieres seguir mi canal yo constantemente estoy subiendo ahí en Claudio Gerardo Vázquez Rangel o Gerardo Vázquez Cochusex los dos los vas a encontrar en YouTube y en Facebook e Instagram Gerardo Vázquez Cochusex ahí sígueme ahí tenemos la información es tu obligación brand leader eres empresario nadie te va a corretear este es tu negocio ahí está la información así es que sé diligente y ve a suscribirte y empezar a ver videos todos los días hasta que te pongas al día vamos a decir ok ahora vamos al reactor número dos ya está listo tu negocio ya está configurado ya sabemos a dónde marcar etcétera listo vamos a empezar a adquirir tus primeros clientes y ahí arrancamos hoy mismo porque la clave quiero que tú sepas que la clave para que tú tengas un ingreso residual sólido constante y fuerte tu visión tiene que ser a largo plazo y esto solamente se reduce a una sola cosa y es adquirir clientes todos los días adquirir clientes hacer tu tu proceso de guión de pedir el favor verdad estar filtrando al final las aceptaciones cómo se ven y estar adquiriendo clientes así que algo que es súper importante en la adquisición de clientes es que tú tienes que ser cliente de todos tus servicios tú tienes que ser cliente de telefonía celular tienes que ser cliente de alarma tienes que ser cliente de servicio de internet de RT-MEX para que lo conozcas lo pruebas y lo desaconocer ok no se vale de que yo ya tengo internet de esta marca y pues el de RT-MEX es que no tienes que tener RT-MEX yo por ejemplo en mi ciudad no hay RT-MEX pero yo tengo mi modem de RT-MEX funcionando operando y adquiriendo clientes en la ciudad de México en el departamento de mis hijas ok ahí tengo alarmas ellas son mis clientes también verdad y yo aquí en Zamora pues tengo telefonía celular también ok es que tú eres tu primer cliente y todos tus familiares 8 todos tus familiares tienen que ser tus amigos cercanos tienen que ser clientes ¿de qué servicios? recuerda ADT somos promedores autorizados de alarma súper sencillo cómo adquirimos clientes quieres ver ve a mi canal Gerardo Vázquez Coach 6 y vas ahí hay una lista de reproducción busca ADT hay un entrenamiento ahí de cómo hacerlo ok o me llamas directamente pero básicamente es una llamada ok va a ser una llamada al centro de atención a Brand Leaders de ADT te vas a presentar con tu nombre te vas a presentar vas a proporcionar tu número de Brand Leader de ACN y vas a presentar a tu cliente hola ¿cómo estás? mira soy Gerardo Vázquez soy Brand Leader mi número de licencia es 65006666261 y me encuentro con la señorita Oliñolisti Galvez ella está interesada en contratar una alarma este ya revisamos su domicilio tiene internet de una de las marcas compatibles tiene energía eléctrica no es tren obra negra son 80 metros cuadrados a proteger tiene dos accesos principales tres ventanas etcétera 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 aquí está adelante y ya se va a poner el ejecutivo de hecho en puras ejecutivas la ejecutiva de ADT va a atender a tu cliente ella lo lleva a explicarle todo si es así en ese momento se hace el contrato arrancan tú tendrás de 4 a 6 puntos de este hermoso servicio ok en lo que viene siendo promociones que tuvimos para que te des una idea en este mes de diciembre con el buen fin pues tenemos descuentos del 15 hasta del 40% en este momento aunque no es buen fin tenemos justamente esta promoción contratación con un peso 15% de descuento en adicionales y a un 40% en el monto de la mensuridad del monitoreo hay un 40% de descuento así es que les viene quedando de 1,400 ayer contratamos una por cierto de 1,494 pesos menos el 40% y ahí está ya listo con dos cámaras fíjate bien dos cámaras en como dato incluso dos peers con un costo de un peso ahí estás ahorrando más de mil de 3 mil pesos y adicionales con descuento del 15% Smart Security es otro de los de los promocionales que tenemos con un 35% de descuento y el el total el ADT Visual 20 Dual es un servicio con cámara verdad incluso puede ser con internet o con GPRS un servicio exquisito aquí tenemos información y donde vas a enterarte de esas promociones como sabes quien te va a ayudar tenemos en nuestros grupos de Telegram el grupo de expertos ADT así como tú te sumas a nuestro canal del grupo de Telegram ahí te va a dar la bienvenida y ahí a donde te vas a suscribir ya aparece ADT ¿qué otro servicio tenemos? el servicio de RT-MEX esta imagen no está actualizada RT-MEX para este este vero tenemos en 995 pesos de costo de suscripción y la mensualidad que va de 399 o 299 internet en el alámbrico de prepago excelente también tenemos ya grupo de Telegram de expertos FlashWi-Fi barra RT-MEX ok en el grupo de Telegram ahora en telefonía celular manejamos te explico 7 diferentes planes vamos desde 100 pesos 150 200 300 400 550 y 1000 pesos ok voy a regresar para que los puedas todos estos planes tienen una característica buscan que tus clientes no estén gastando en recarga chiquitas sino tengan un servicio ya por contratado por cierto tiempo 15 días 28 días o 30 días a partir de 200 pesos a 1000 pesos son servicios de 30 días solamente el servicio de 100 pesos es un servicio de 15 días ahí está en pantalla lo tenemos en los grupos pero si gustas hacer una captura de pantalla ahí está que incluyen sus servicios de telefonía celular prácticamente son paquetes con llamadas ilimitadas por 15 días mensajes ilimitados SMS por 15 días navegación en redes sociales de manera ilimitada ¿verdad? eso significa que puede entrar a las diferentes redes sociales ¿verdad? aunque se le acaben los datos lo que ya no va a poder hacer si se le acaban los datos es ver videos o subir o descargar fotos o escuchar audios pero sigue navegando te entrega una bolsa de datos de 1.7 GB son 1700 megas durante 15 días con un valor de 100 pesos el que sigue es un paquete de 150 pesos se llama conecta 150 con vigencia por 28 días cuesta 150 pesos tiene lo mismo que te decía beneficios que la anterior minutos mensajes redes sociales pero aquí tiene una bolsa más grande 2.3 GB 2.300 megas si lo quieres ver así te regalamos le incluimos 500 megas para TikTok y fíjate bien lo que está en amarillo por eso nosotros estamos en Telegram datos ilimitados ilimitados llamadas mensajes chats videollamadas todo por Telegram ilimitado por 28 días 150 pesos uno de nuestros planes estrella es el conecta 200 y el conecta 300 ¿qué características tienen estos? aparte son ya servicios a partir de aquí de 30 días son servicios que te dan 3.5 GB en datos para que lo uses donde quieras aparte ya te incluimos un GB o 1000 megas si lo quieres ver así para que lo uses en tu plataforma de Netflix desde tu teléfono 500 megas para TikTok datos ilimitados para Telegram todo esto por 30 días y 200 pesitos el de 300 pesos que está volviendo el segundo gran ganador de nuestros paquetes de telefonía celular te incluye lo mismo pero aquí ya tienes una bolsa de datos de 4.5 GB y en Netflix ya tienes 1.5 GB para que lo utilices en Netflix con todas las demás es lo mismo 500 megas para TikTok datos ilimitados para Telegram y por 30 días 300 pesos a partir de aquí tenemos paquetes ilimitados que es el 400 el 550 y el 1000 entonces ¿qué beneficio te da el Conecte ilimitado 10? bueno pues que básicamente como su nombre lo dice tienes minutos para llamadas mensajes ilimitados navegación en redes y te da una bolsa de datos de 10 GB o 10,000 megas por 30 días 400 pesos el siguiente paquete ilimitado es el Conecta 550 que por 550 pesos tú obtienes igual mensajes llamadas y tienes una bolsa de datos de 20,000 GB o 20,000 de 20 GB o 20,000 megas si es correcto así lo dije bien ya por 30 días por 550 pesos bien importante en esta cláusula voy a hacer un acercamiento para que también no haya malas entendidos se lo explicas a tus clientes en la política de uso justo en telefonía celular te dice que una vez que te has gastado los megas que incluye tu paquete seguirás teniendo internet pero lo tendrás a una baja velocidad o la velocidad de transferencia disminuye a .500 megabits por segundo que es bien importante que tus clientes sepan que van a tener datos aunque se los acaben pero a una velocidad baja eso significaría velocidad de transferencia y por último nuestro Conecta 1000 que da igual mensajes llamadas ilimitadas navegación y te da una bolsa de 30 GB o 30,000 megas por mil pesos ok perfecto y bueno tenemos 56 planes y paquetes en Flash Home no lo estamos viendo en este arranque hay un entrenamiento específico para cada uno de nuestros servicios ok pero se contrata en línea toda la canción es en línea si tú tienes un cliente ponte en contacto conmigo y yo te voy a decir qué información requieres ya está publicada en nuestro grupo de Telegram de Expertos Flash Home Sussex Expertos Flash Home Sussex ahí conéctate por Telegram está toda la información bueno vamos a avanzar ahora cuáles son las palabras que tú utilizas y cómo adquirimos clientes es muy importante estamos entrando en esta parte del actor 2 de cómo hacemos clientes y para esto viene un gran reto para ti y se llama el reto de la humildad el reto de ser humildes de ser sencillos ¿verdad? y poder pedir a las personas que nos ayuden y a muchos les cuesta mucho trabajo pedir un favor pero aquí están las palabras claves si tú te haces un experto pidiendo favores diciendo que te ayuden que prueben los servicios vas a tener muchos clientes pero si tú quieres adquirir clientes vendiéndoles déjame decirte que a ti no te gusta que te vendan no te gusta que te vendan así es que si a ti no te gusta que te estén llamando para venderte no hagas lo mismo que los vendedores hacen contigo ¿ok? no les pongas no te pongas a vender tienes que explicarles el que el que tú para ti que sean clientes es un favor con este favor te van a ayudar a que pagues tus deudas con este favor te van por eso dice muy importante dices tú ¿por qué? con este favor y esta ayuda que provean tus servicios te van a permitir ayudar a tus papás o te van a ayudar a permitir a pagar la colegiatura la renta ¿verdad? a tener libertad por eso es muy importante que utilices las tres palabras fundamentadas en tu problema favor ayuda prueba y tu por qué vamos adelante dos los clientes adquierenlos de manera emocional siéntete cómodo así es el sistema y emocionalmente es pidiendo favores ¿ok? no de la forma lógica es más déjame decirte que hoy los clientes estamos ya totalmente preparados para hacer 60% o hasta 70% del proceso de compra nos gusta hacerlo solos básicamente llegamos ya listos a consumir así es que es muy importante que para que esto te haya resultado lo hagas de manera emocional intenta de otra manera te va a doler no vas a tener los resultados que esperas la tercera parte es que tú te sientas muy cómodo apoyando nuestra causa humanitaria esta causa social de alimentar a niños en todos los países donde estamos presentes en este caso en Latinoamérica te explico que gracias a la alianza que tenemos con Abaco que es la Asociación de Alimentos de Colombia con BAMEX los Bancos de Alimentos de México así se pronuncia BAMEX ok Bancos de Alimentos de México y los Bancos de Alimentos de Perú cada vez que hacemos un cliente de cualquier servicio y lo paga un niño está teniendo acceso a un plato de alimento así es que entre más clientes hagas más niños están teniendo acceso todos los días siéntete muy cómodo honrado privilegiado ayudando a niños a tener clientes y la tercera viene siendo estos clientes cómo los vas a obtener y dónde los vas a obtener y ponte a pensar tú a quién conoces en tu entorno bueno a ti ¿verdad? y me dicen muchas personas me dicen no me conozco a mí ¿verdad? claro tú eres tu primer cliente pero a partir de ti pues a todos tus amigos y como digo todos 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 tus familiares vecinos frente del trabajo prestadores de servicios como el estilista el mecánico el dentista ¿verdad? la tortillería la cremería la tienda el gimnasio etcétera todos y esto hay que hacer una lista en blanco y negro nada que la tengo en mi correo nada que la tengo en mi teléfono una lista impresa a mano es mejor que la mejor memoria ¿ok? y hace un juego de jogger ¿a quién conozco de la primaria? ¿a quién conozco de la secundaria? ¿a quién conozco de la prepa? ¿a quién conozco de la carrera? ¿de la maestría? dos ¿a quién conozco de la familia por parte de mi papá y por parte de mi papá de su mamá mi abuela oye ¿a quién conozco por parte de mi papá? por parte de su papá de mi abuelo y lo mismo hazlo con tu mamá ¿ok? la verdad que conocer a mucha familia amigos conocidos compañeros ¿ok? ¿y qué vamos a promover? pues todos los servicios Flash Wi-Fi Red Temex ahora nuestro Flash Home con Total Play ADT etcétera y justamente el tercer pilar ahorita vamos a terminar de hablar de los clientes el tercer pilar es la formación de equipo nosotros nos encontramos hoy por hoy en total expansión en el mercado latinoamericano para ello necesitamos formar un equipo y para los equipos se seleccionan ¿ok? no es todo mundo le vas a invitar a todo mundo pero sabemos que todo mundo no va a ser tu socio unos serán socios unos serán clientes y unos simplemente te van a dar referidos así es que nuestro sistema de reclutamiento se basa de un juego súper divertido por ejemplo hoy yo tuve tres manzanas rojas tres pues fue muy bien y ¿sabes por qué nos fue bien? porque fue el 100% de nuestros invitados tres personas tres manzanas rojas ya vamos a tomar acción para sus procesos de licencia y se sumen al equipo en este proceso de selección lo que buscamos es manzanas rojas y manzanas verdes es lo que tú y yo estamos buscando oye Jerry pero ¿por qué me dices manzana roja? porque así le quisimos poner ¿ok? nada más es un gusto a la empresa decirle el juego de las manzanas pues esta manzana roja tiene una asociación que es una persona que está muy interesada en arrancar su negocio es una persona interesada en ganar dinero es una persona interesada en tener tiempo a lo mejor tiene dinero pero no tiene tiempo y si desarrolla este negocio va a tener las dos cosas tiempo y dinero entonces así una persona muy interesada es una manzana roja una manzana verde es una persona que una vez que le dan la información de la oportunidad de negocio para ellos dice oye pues está muy padre está muy interesante oye pero me gustaría pensarlo oye ¿dónde puedo tener más información? oye ¿dónde puedo conocer o investigar más? es manzana verde su personalidad es que quiere información dale información no lo quieras convencer dale información si el día quiere arrancar listo no le des información registralo ¿ok? la manzana café es una persona que no quiere ganar más dinero no quiere hacer negocio ¿ok? está justo con lo que está haciendo hoy así es que esa persona te va a decir en sus palabras en sus respuestas que no está interesado en desarrollar el negocio en sumarse a la expansión de Latinoamérica y ganar de los servicios está bien ¿qué vamos a hacer con esa manzana café? la ponemos en una sexta parte en un listado ¿ok? para darle un seguimiento y convertirlo en cliente le vamos a pasar los guiones de cómo se hace con esas manzanas café y una manzana dañada son personas que que están a tu alrededor aparte y son muy negativas la característica es que sus respuestas sus comentarios van a ser negativos sarcásticos inclusive cometen la osadía de atreverse a decirte que tú no lo puedes intentar que no funciona que no se gana que eso no sirve aunque ellos ni negocio hacen y hasta quebrados están ya ves lo peor es que son nuestros familiares o duermen al lado nuestro ¿verdad? entonces hay manzanas dañadas aléjate lo más rápido posible no le dediques ni un segundo más a estas personas porque te pueden contagiar y ve lo que dice Alcalce fíltralos no los convences es muy importante estamos seleccionando arroja perfecto para acá verde va para acá a manzana de café va para acá dañada va para allá adiós pero la puerta de la basura listo vamos a pasar a identificar dentro de la formación de equipo para filtrar estas manzanas ¿cómo le hacemos? y realmente lo que tienes que hacer es despertar el interés y esto es lo que vas a dedicarte a hacer toda la vida en la cena despertar interés y filtrar así es que la pregunta se la hacemos a todo el mundo va a dar un reino listo perdón entonces tú tienes una pregunta a todos pero fíjate bien que dice con entusiasmo con postura y con confianza otra vez entusiasmo postura y confianza entusiasmo porque oye por fin encuentro una empresa que voy a poder ganar incluso está dormido con la postura y la confianza la seguridad de que estás con la empresa número uno ¿ok? así es que te voy a poner este guión pero va a haber muchos guiones de hecho estate atento porque el día de hoy vamos a subir a la liga de nuestra academia Juni Team Sussex esto 68 diálogos de conversaciones ejemplo guiones que tú debes de utilizar este es uno de ellos ¿ok? pero ve ahí y también lo voy a poner en los grupos para que lo puedas consultar y descargar pero va a estar arriba de nuestra cadena listo entonces ¿qué vas a decir? hola ¿cómo estás Fernanda? muy buenas tardes que espero te encuentres muy bien saludar a tu papá a Lilia a tu hermana a Fer a tus hermanos y oye Fer fíjate que desde que puedo saludarte yo te quiero hacer una pregunta ¿a quién conoces ahí en Toluca que le puede interesar ganar dinero cada vez que alguien esté utilizando o pagando sus servicios esenciales como el celular como el internet como la televisión como el teléfono de casa u otros servicios ¿a quién conoces Fernanda? y guarda silencio deja que te diga si entendió la pregunta o escucha su respuesta la mayoría no sabe cómo contestar pero si escuchó bien lo que te diría es oye pues a mí me interesaría porque fíjate lo que se da la pregunta ¿a quién conoces que le interese ganar dinero? dime si hay alguien que no le puede interesar ganar dinero esta respuesta debería ser positiva a todos todo mundo debería ser manzana más roja sin embargo no lo entienden o la codificación ancestral que tienen en su ADN de 500 años pues dicen no mi abuelo eran aztecas y eran pobres mis abuelos eran pobres mis papás eran pobres yo soy pobre el dinero es malo el dinero es del diablo si tienes dinero te vas al infierno etcétera etcétera pues ahí la persona está diciendo que no pero lo correcto es que la persona diga oye pues a mí me interesa de qué se trata dame más información de qué es el empleo muchas veces me han dicho lo que tú buscas es que haya interés en la persona ok y en base a su respuesta te dirá si es manzana roja oye a mí me interesa yo quiero saber o conozco a alguien mi hijo mi yerno mi esposo ok una manzana verde te dirá oye pues suena interesante a ver dame más información dónde puedo investigar de qué se trata ah listo su respuesta te dice qué es una manzana verde y te vas a divertir mucho yo a muchas personas las veo todo el tiempo con caras de manzana roja verde algunas de café y unos bien dañados bien podridos ok la tercera son personas que no ven la oportunidad no les interesa ganar dinero listo las ponemos en una manzana en una cara a esta parte y corremos a las manzanas dañitas otro guión que puedes tener como estos es el siguiente hola Fer ¿cómo están? muy buenas tardes excelente día oye Fer te quiero hacer una pregunta muy rápida para que tú la puedas contestar licenciada vas terminando tu carrera apenas y lo que te quiero preguntar es Fer si tú estás abierta en este momento o conoces a alguien que puede estar buscando oportunidades de negocio que le permitan a ti o a esas personas ganar dinero sin que interfiera con lo que actualmente haces ¿te gustaría? ¿estás abierta? ¿conoces a alguien? si me ven mi tono de voz es un tono muy 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 fuerte porque subo y bajo tonos y hago énfasis ¿ok? siempre utilizo el nombre de la persona tip anote siempre que hagas una pregunta pon el nombre de la persona en base a su respuesta tira a mí o de qué se trata no me interesa no lo intentes tú ya sabes qué tipo de manzana vamos a trabajar con la roja y con la verde ¿y qué pasa? fíjate lo que dice el texto dice aprende a explicar de manera sencilla no la hagas complicar así es que dile la manzana roja y verde en este caso el ejemplo lo estoy haciendo con Fernanda claro que sí Fer te explico te comparto que hoy por hoy aquí en Latinoamérica se está armando el equipo en México Colombia y Perú de líderes pioneros para la expansión de la compañía número uno del mundo en distribución directa de servicios básicos y para las personas correctas yo creo que Fer tú eres una persona correcta fíjate que hay la oportunidad de generar ganancias es muy importante comenzando unas horas a la semana incluso te comparto sigue este yo ahora sí incluso te comparto Fernanda que justamente la persona que está al frente de la expansión es un amigo y contacto mío quien cuenta con toda la información todos los resultados le encanta ayudar a las personas y aparte es súper divertido va a dar una conferencia por Zoom el día de hoy y el día de mañana a las 8 de la noche o a las 7 o a las 5 o a las 6 ok siempre damos dos opciones a las 8 de la noche y te voy a mirar un pequeño video en este momento para que lo des muy breve dura menos de 2 minutos velo Fernanda te voy a apartar un lugar en la conferencia nada más que lo que me digas a qué hora te queda mejor a ti conectarte hoy a las 8 o mañana a las 8 escúchalo en base a su respuesta si dice hoy o dice mañana o te dice no tengo tiempo ni hoy ni mañana tú le preguntas ¿y cuándo tienes tiempo? Fernanda tú quieres una respuesta concreta no abierta mucha gente le dice no es que no tengo tiempo ah bueno pues pues luego nos marcamos ¿qué pasó? perdiste el tiempo no tienes que irle perfecto hoy ni mañana no ¿cuándo si tienes tiempo? déjame ver si esta persona tiene otra conferencia a la que te pueda conectar ¿cuándo? en día y en hora tienes tiempo y ya sacas una cita ok no pues puedo el sábado a las 8 de la mañana perfecto deja hablar con él es una persona ocupada o deja hablar con él a ver si nos puede atender a las 8 de la mañana listo ya pero a los otros dos que si se van a conectar creo que seas muy enfático explícale dile mira ¿sabes qué? yo estoy haciendo esto como te comenté es muy importante para mí yo quiero pagar todas mis deudas quiero tener tiempo y dinero quiero pasar tiempo con mi esposa quiero pasar tiempo con mis hijos o quiero casarme o quiero poder pagar mi protesta quiero pagar mi carro quiero llevar a mis papás diles que es muy importante para ti así es que por favor mira esta es una cita yo estoy utilizando uno de los lugares que tengo en la sala y si no te puedes conectar por favor avísame para darle esta oportunidad a otra persona dale tu lugar a otra persona ok es bien importante que sea así de claro una vez que las personas ya le mandaste la liga ya le hablaste una hora antes para recordarle que arrancamos en una hora o en 30 minutos una vez que ya vio la presentación ya tuvimos sesión de preguntas y respuestas que tenemos le tienes que preguntar con postura inmediatamente y directo sin rodeos nunca preguntes qué te pareció porque a ti ni a mí ni a nadie nos interesa lo que a él le parece nos interesa lo que le gusta ok entonces cómo te ves tú qué fue lo que más te gustó ayudarme ayudar a niños y ahorrar o hacer todo eso y aparte ganar dinero y en base a la respuesta listo si le gusta ayudar y quiere ahorrar ya hazlo cliente no quiere ganar dinero listo hazlo brand leader regístralo ya sin mucho rodeo registramos ahorita y vamos a arrancar tu credencial de lector teléfono correo domicilio rapidísimo vamos a hacer ok y normalmente vas a requerir una llamada de soporte con tu tc director regional o vicepresidente ok para dar la bienvenida a estos valios y recuerda que tenemos una manzana una cesta todavía llena de manzanas cafés esas personas que no les interesó déjame decirte que para ti la relación que tienes con esa persona es una gran ventaja sea familiar sea amigo si te deben si son familiares como mi suegra no le quedaba de otro más que ser mi cliente sí o sí listo 40 meses siendo mi cliente si no le regresaba a su hija así es que pues ya ahí está mi papá no le quedaba opción papá solo tu hijo ¿quieres que tu hijo esté feliz? tu nuera y tus nietas sí perfecto pásame tus dos líneas ahora contrátame la alarma me contrató RTMX y ahora tiene total play punto sí o sí es mi cliente cuando tenga luz va a contratarnos ¿sale? entonces tú tienes que pedirles el favor aquí es donde viene el guión del favor una vez que ven la presentación y no ven la oportunidad para ellos en ese momento pídeles que se haga tu cliente y explícales por qué estoy aprendiendo esto como te decía Fernanda este proyecto es muy importante para mí porque con esto voy a a solidificar una pensión y una jubilación para mí para mi esposa espectacular yo adicionalmente quiero pagar la universidad de mis más de 10 nietos pero más que eso te quiero decir que yo estoy haciendo esto porque cuando yo me muera yo quiero dejar un legado en este planeta y quiero comprar un terreno quiero construir una propiedad para crear una casa hogar para crear una casa hogar se va a llamar casa mare ok pues nombre a mi hija Mariana y mi hija Rebeca bienvenido a casa y yo quiero tener ahí a 100 niños 100 niñas en este lugar y tú me puedes ayudar por eso así que te pregunto si yo te puedo ofrecer el mismo servicio de telefonía celular de internet de televisión de alarmas con ahorros ok incluso que puedas ahorita hasta gratis como en mi caso de telefonía celular y tú me pudieras ayudar en la labor de alimentar niños todos los meses todos los meses alimentando niños me harías el grandísimo favor fíjense cómo va con el tono de dios me harías el grandísimo favor de ayudarme usando y probando mis servicios por mis por mis por mis y dime qué puedo hacer yo tono alto a tono bajo explicas tú por qué te das los servicios y le pides el tono así es como hacemos clientes de cada 10 entre 5 a 7 serán tus clientes 3 no lo van a hacer y recuerda que tenemos unos bonos promocionales con los cuales tú arrancas en tu licencia traes en la panza de esa licencia más de 630 mil pesos en el caso de México más de 95 millones en el caso de Colombia más de 96 mil soles en el caso de Perú y tú te conviertes en vicepresidente los siguientes 160 días y hay que arrancar hoy nada que hoy como licencia y mañana y pasando hoy arrancas portando tu servicio sí o sí ok parte del arranque aquí que vemos en los diferentes países por ir subiendo las posiciones estarás ganando un bono diferente ok en el caso de México hasta TTT son 2 mil 500 pero tenemos lo tenemos mixto te puedes ganar el de 2 mil 500 te puedes ganar el de nuevos clientes o de un puntaje que son 3 mil que serán 5 mil 500 y te puedes ganar el de un líder calificado en los 30 días que son 3 mil más y ahí están 8 mil 500 pesos que te puedes ganar en la primera posición después si tú te conviertes en ejecutivo líder de equipo en 90 días te ganarás otro bono de 30 mil pesos ok y si llegas a la posición de director regional o TC en tus primeros 120 días te estarás ganando un bono de 100 mil pesos ok y si te conviertes en vicepresidente regional en tus primeros 360 días te ganas un bono de medio millón de pesos más de 30 mil dólares construyendo este negocio y aprendiendo cómo se hace literalmente así de fuente tenemos bonos distintos y aquí básicamente vamos a hablar de posiciones ok pero yo lo que quiero que no nos compliquemos y es que sepas que básicamente tienes que hacer lo siguiente ahí está la estructura la primera parte de la estructura te dice que para que tú te conviertas en la primera posición que sea un ejecutivo entrenador de equipo y te ganes un bono de dos mil quinientos más lo que te puedo decir tú tienes que tener mínimo cinco clientes conectados yo les digo diez pero cinco clientes conectados y dos nuevos socios ok eso es lo que tienes que hacer con eso te ganas tu bono de dos mil quinientos más el de tres mil más el de tres mil ok y tienes 30 días para hacer la segunda posición es el ejecutivo líder de equipo que lo logras en 90 días ok te ganas un bono de 30 mil pesos teniendo estructura debajo de ti en tres organizaciones diferentes tres entrenadores de equipo verdad si todo esto sucede en tus primeros 90 días si todo esto sucede en tus primeros 90 días te estarás convirtiendo en el ejecutivo líder de equipo y te ganas 30 mil pesos el siguiente es el de 100 mil pesos en 120 días para que entre tú y todo tu equipo hagan una cartera promedio de 300 clientes ok que serán 600 puntos y a partir de ahí la última recta es que en los 12 meses tú acumules 2 mil 500 puntos que son aproximadamente mil clientes entre tú y tu autorización y ahí tienes en un año más de 650 mil pesos tenemos este bono que la compañía te dice mira por cada 15 puntos de nuevos clientes te vas a ganar un bono de 3 mil 15 puntos 3 mil lo puedes repetir las veces que sea ok hay diferentes combinaciones nada más piensa en esto telefonía celular 8 clientes de 200 pesos o te puedes hacer los 5 clientes de 300 pesos 4 clientes de 400 pesos ¿verdad? te ganas esos bonos así es sencillo y esto tenemos el bono de 10 más 1 este se gana una sola vez y es que si tú arrancas haces mínimo 10 puntos en los primeros 30 días y todos tus puntos juegan y aparte se califica un nuevo branny de tu compensación estás ganando 3 mil pesos y este juega para brinders nuevos como para brinders existentes ¿listo? y te quiero poner esta foto con la que estamos terminando ¿cómo llegas y te ganas este medio millón de pesos? porque medio millón de pesos es más que 100 mil es más que 30 y es más que 8 mil 15 pesos así que trabajar durísimo ¿verdad? inteligentemente como tal para hacer una organización y te lo pongo una gráfica que es la gráfica más sencilla de entender y ver visualmente ¿ok? que tú tengas 3 equipos esos 3 equipos tengan 3 socios cada uno de ellos todos con 2 socios cada uno de ellos y abajo de ellos 2 socios una fábrica de ETTs equipitos de 3 equipitos de 3 equipitos de 3 equipitos de 3 ¿ok? si tú haces esto y ese numerito que ves ahí que dice 60 50 40 son puntos tú mínimo tener 60 puntos que son 30 clientes aproximadamente tener 3 equipos o 3 directos tuyos que cada uno de ellos también tenga 30 clientes ellos tengan 3 equipos y cada uno de esos miembros de su equipo tengan 50 puntos o 25 clientes y ellos que es el tercer nivel tengan debajo de ellos tu cuarto nivel 2 socios cada uno que tengan mínimo 20 clientes o 40 puntos y ellos también tengan eso es una organización fíjate bien de 66 campeones 66 personas sabes que hay 130 millones de mexicanos y te estoy buscando que encontremos juntos a 66 campeones si ellos hacen sus primeros 20 a 30 clientes junto contigo y todo esto sucede en un año 360 días para que tú tengas 30 clientes y tengas un equipo de 66 personas divide 66 entre 12 cuántos nuevos socios entran a tu organización cuántos clientes por día o por semana tienes que hacer súper lograble son 60 perdón sí son 180 puntos que tendrías de tus TCs 450 puntos de tus ETL o ETTs ¿verdad? 700 en tercer nivel 720 puntos en tu cuarto nivel ¿verdad? y 1440 puntos en tu quinto nivel con puros cubiertos con esto rebasasas el puntaje te haces vicepresidente te llevas medio millón y seguramente también te llevas el bono de TC y los demás y aquí es donde empiezas tú a consolidar tu negocio prácticamente hemos acabado y déjame decirte que un segundito que te quiero dar un simulador de cómo trabajamos en mi equipo quédate con esta foto tú puedes hacer tu negocio como quieras pero otros la propuesta que te hago es que trabajemos juntos de 3 a 5 años a construir tu negocio que entre 3 y 5 años evidentemente esto lo haces si tú quieres si te intencionas en 3 5 meses ya tienes 100 clientes en 6 meses tienes 100 clientes ¿ok? ya está tú estarías cobrando el 15% y clientes de cualquier servicio pero que su monto sea aproximadamente de 200 pesos ya sea de telefonía de internet o de televisión listo 100 clientes ya está estás cobrando el 15% y armes tu equipo de 3 ¿ok? ellos 3 también les enseñamos a que hagan 100 clientes ellos hacen su equipo de 3 y 100 clientes su equipo de 3 100 clientes su equipo de 3 100 clientes ¿qué pasaría si repites esto en 5 niveles? porque tú cobras el 4% de esos 5 niveles estarías cobrando de 36,400 clientes ojo tú nada más hiciste 100 clientes ¿por qué? porque tienes 363 socios si tú multiplicas todo eso por el 15% y por el 4% te va a dar un total de 293,400 pesos que según como lo vas logrando vas aumentando primero ganas 3,000 luego ya le sumas 2,400 ya vas en 5,400 luego le sumas 7,200 ¿verdad? ya te vas aquí en 12,600 después te suman otros 21,000 y así vas creciendo ¿ok? esta es la meta esta es la foto que quiero que des que te vuelvas vicepresidente y que llegues a este objetivo y esta meta porque incluso buscando lograr esto si haces la mitad son más de 146,000 pesos o incluso si haces el 25% son más de 70,000 pesos esa es la meta a la que te quieres llevar ¿ok? así es que lo que tenemos que hacer es ya inaugurar tu tienda en línea nos sentamos ¿verdad? y vamos a hacer presentaciones juntos uno a uno ¿verdad? dos a uno un flash social en tu casa sus reuniones semanales que tenemos en el Hotel Terras aquí en mi ciudad o en tu ciudad donde tú estás y si en tu ciudad no hay nadie bienvenido eres el líder de tu ciudad y vamos a poner fechas y ahí vamos a empezar a hacer eventos y tú eres el líder ¿ok? eres el dueño de tu negocio no tienes que esperarte a más más que tomar acción o las presentaciones que tenemos en línea recapitulamos lo que tú tienes que hacer es convertirte 24, 48, 72 horas máximo en QBL es decir conectar 4 o 5 servicios continuar haciéndolo ¿verdad? para que te ganes bonos pero es lo primer método ¿y cómo hacemos esto? pues prospectando y invitar tú no hagas sesiones privadas de preguntas y respuestas apaláncate las presentaciones y que ahí haya las preguntas y respuestas no las hagas tú solo ¿ok? siempre deja que un experto lo haga por ti todo el tiempo con entusiasmo y con urgencia a ti te van a dar buenos resultados urgencia y entusiasmo urgencia y entusiasmo eso se contagia ¿ok? y vamos a buscar todas las manzanas rojas vamos a seleccionar esas personas no vendamos para que tú armes tu equipo de trabajo siempre confirma a todos sus invitados no importa que te vas a encontrar 800 no bienvenido esa es parte del proceso ¿ok? si es más nadie te puede decir no puede ser un 100% sí a mí me dicen que no perfecto les un no se va a mi lista de seguimiento las presentaciones que tú hagas en tu casa es una captura de pantalla se llaman PBR que significa Private Business Reception en este checklist que tienes que tener tú ya los tu computadora lista los videos preparados el audio listo tu teléfono en modos vibrar para que no haya distracción los niños ya dormidos con la niñera en otras habitaciones los animalitos fuera para que no haya distracción todos los documentos ya impresos de la hoja 1 en 10 que esté en tu back office dile a tu TC que te haga cuál es ese para que te lo comparte lo tengas impreso es una hoja que te explica del 1 al 10 todo el modelo de negocio ¿verdad? flyers de los de los SIM tengas SIM cards activados tengas saldo etcétera refrigerios agua lo más sencillo nada de alcohol ¿ok? una música alegre en tu en tu en tu casa donde vas a estar ¿verdad? y tus hojas de registro que hay un control de todos tus invitados pero sabes que lo más importante divierte este negocio tú te diviertes entonces se vuelve como si fuera un trabajo ¿ok? una vez que te vía la presentación simplemente responde las preguntas de esta manera las confirmaciones ¿sí? bueno ¿sí? esto haz estas preguntas te van a estar preguntando y lo que tienes que hacer es decir oye simpático oye muy buena pregunta oye qué gran idea ¿sabes qué? yo pensé lo mismo y el sábado o mañana o pasado hay un entrenamiento o una presentación donde vamos a hablar de eso y vamos a resolver todas las dudas ahí en el tubo de prospección esa persona tiene que entrar y tú la tienes que llevar al siguiente entrenamiento a la siguiente presentación o ponerle una llamada de tres con tu TC o vicepresidente no las contestes tú escúchame si contestas tú te vas a cometer un grave error y vas a responder cosas que no quieres responder ¿verdad? y vas a perder a muchos clientes y muchos prospectos el éxito de tu negocio está en que lo sepas hacer correctamente esto te lo estoy diciendo al final unos van a decir que sí regístralos unos van a decir que no listo a los clientes unos que tienen que pensarlo listo llévalos a la siguiente presentación o entrenamiento así de sencillo el resumen es esto esto es todo nuestro negocio tan tan como lo estás viendo en pantalla aquí está mi cámara para que no estoy tú arranca siendo tu propio cliente empieza a hacer tu lista continua y dinámica impresa de todos tus contactos ¿ok? no puede haber menos de 100 ahí y de ahí empieza a crecer todos los días todos los días sea intencional para ser nuevas personas a esas personas las empezamos a visitar de 10 a 20 personas por día 10 a 20 personas por día 10 a 20 personas por día todos los días todos los días ¿a dónde los vas a invitar? a una presentación ya sea presencial o en línea derivada de la presentación van a encontrarse al final dos tipos de personas o son clientes o te dan referidos o se hacen brand leaders se hacen brand leaders arranca el entrenamiento y volvemos a repetir el ciclo ¿ok? así de sencillo es así es que la meta es que te hagas ETT en estos siguientes 30 días que realmente lo puedes hacer en una semana semana y media te hacen ETT si sigues el sistema te calificas con cuatro clientes portados yo le digo cinco cerramos el paquetito cinco clientes de 200 pesos ya te calificaste ya tienes 10 puntos ¿verdad? esto vamos por tu primer socio ¿verdad? para que te ganes un bono y vamos por tu segundo socio llega a ETT y empieza la duplicación es un negocio de duplicación como dice nuestro vicepresidente nuestro cofundador Sonic QPX y MyQPX ¿listo? ya estamos vamos a revisar rápido y quiero que te quede muy claro recuerda que tú vas a ganar un ingreso residual y el ingreso residual va del 3 al 15% tú ganas el 3 o el 5 el 7 el 10 el 12 o el 15% en México en Estados Unidos y Europa es hasta el 20% ¿ok? pues en México tú ganas hasta el 15% ¿de qué depende el porcentaje? prácticamente la cantidad de puntos entre un punto y 29 puntos tú ganas el 3% ¿ok? entre 1 y 29 puntos de clientes tú ganas el 3% entre 30 y 39 puntos ¿ok? tú ganas el 5% entre 40 y 49 puntos tú ganas el 7% entre 50 y 99 puntos el 10% arriba de 100 puntos de 100 a 199 el 12% y de 210 puntos o más ganas el 15% tómalo una foto que te quede muy claro tu meta es llegar rapidísimo arriba de 50 puntos y esos 50 pues son 25 clientes 20 25 clientes para que estés ganando mínimo el 10% todos los meses ese es tu objetivo no negociable ¿ok? mientras no llegues ahí estás aprendiendo pero tu meta es llegar rapidísimo a más de 50 puntos ¿ok? y ahí seguimos construye 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 eventualmente llegamos a los 100 puntos ya ganas el 12% sigues construye 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 tenemos 200 puntos ganas el 15% estos mismos puntos te van a servir también para ganar de los clientes de tu equipo es el ingreso residual adicional del equipo y también depende de la cantidad de puntos fíjate bien si tú tienes un equipo ya en dos niveles y tú no tienes más de 20 puntos no participas en nada ¿ok? entonces lo mínimo para cobrar de tu primer y segundo nivel es tener entre 20 y 29 puntos para que se abra tu plan y cobres el tercero y el cuarto nivel necesitas tener entre 30 y 39 pero si tú ya tienes 40 puntos o más cobras de los 5 niveles de profesional y ahí hay mucho dinero ¿ok? muy importante los puntos en México particularmente son equivalentes en telefonía celular a 100 pesos cada 100 pesos o la suma de múltiplos de 50 que den 100 pesos equivale a un punto ejemplo un paquete de 550 pesos te va a dar 5 puntos ¿ok? un paquete de 1000 pesos te da 10 puntos un paquete de 100 pesos te da 1 punto ¿ok? así es sencillo recuerda y hemos terminado porque no te quiero abrumar es un entrenamiento largo 1 hora y media es aproximadamente hora 20 aquí mientras esperamos que se conectaran y toda carrera depende del ritmo con el que inicias con el que arrancas el avión va a despegar si despegas fuerte veloz eso va a marcar el ritmo de tu carrera porque después es mantener el ritmo ¿ok? es que mi recomendación es que decidas arrancar rápido con una actividad más simple y después nada más controlamos el cuerpo te quiero decir que estoy muy contento que te hayas sumado al equipo que anhelo el momento en el que te conviertas en director regional de hoy a esa posición prácticamente estarás entrenándote estarás aprendiendo cómo se hace estarás divirtiéndolo estarás quizás sufriendo en el proceso pero ¿sabes qué? vale todo la recompensa de tener libertad de tiempo y libertad económica te quiero decir que tú puedes hacerlo tienes todo para hacerlo ya fuiste creado un ganador nada más que tienes que arrebatar ese tesoro que ya te pertenece te voy a dejar con un video que me encanta cierra los ojos dos segundos visualiza tus sueños y créate dite a ti mismo me lo merezco yo soy el siguiente director regional yo soy el siguiente vicepresidente regional y juntos lo vamos a hacer vamos a ver este video hoy tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre tienes la oportunidad de mejorar tu vida y la de tu familia solo tienes que tomar la decisión de convertirte en el dueño de tu propio destino eres un gigante a punto de despertar no veas cada día como una excusa más comienza a verla como un paso más a donde a tus anhelos tus deseos tus sueños hazte un favor deja todo lo que estés haciendo en este momento e imagina como te verás el día de tu reconocimiento agradeciendo mirando tu familia y equipo haciéndole saber que todo absolutamente todo el esfuerzo valió la pena no memorices aprende comprende y explícaselo a los demás como si fueses el maestro tu propio maestro que nadie nace aprendido nadie se convirtió en RDP de la noche a la mañana porque te digo algo vas a ganar vas a triunfar y lo vas a lograr cuando mencione tu nombre a tu mente traerás todas esas pruebas duras que pasaste y que hoy te han llevado hasta donde estás y sabrás que no pudieron contigo y que nunca absolutamente nunca lo harán así que dime te vas a quedar ahí sentado o harás que recuerden para siempre tu nombre millones de personas ya han cambiado su vida y hoy la decisión es solo tuya atrévete a decir que sí al éxito flash mobile eres tú somos todos así es flash mobile eres tú somos todos me encanta este video me hace vibrar me pone una frecuencia muy 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 alta y por último quiero que hagas una captura de pantalla y que hagas un compromiso contigo una declaración de libertad una declaración donde hoy tú tomas la responsabilidad de luchar por tu libertad lo vamos a hacer juntos donde están los espacios prácticamente al inicio y al final vas a decir tu nombre dónde estás y que se escuche yo hasta aquí en mi casa todo el mundo me escucha va llegando mi esposa después más de una semana no vemos y esto y y y y tienes que declararlo y tienes que tenerlo impreso si lo puedes tener en un cuadro si lo puedes firmar ponle fecha tenlo frente a ti hazlo compártelo y extensivo a tu familia que sepan que lo estás haciendo se lee con toda la emoción y con todo el compromiso quizás es la primera vez que vas a hacer un compromiso contigo quizás es la primera vez que vas a firmar un pacto contigo pero sabes estoy seguro que va a ser el mejor de los pactos y el mejor de los compromisos porque vas a caer en ese proceso a la mejor persona que ya existe y ya vive en tu interior así es que vamos a decirlo todos juntos hoy yo Claudio Gerardo Vázquez Raquel declaro que voy a luchar para ser libre libre para pensar libre para escoger libre para decidir y libre para vivir hoy tomo total responsabilidad de mis pensamientos de mis sentimientos y mis acciones porque quiero ser más hoy elimino toda excusa culpa de mi boca crítica de mi boca porque si se puede hoy tomo una hoy tomo total responsabilidad de mi negocio tomo responsabilidad de mi salud de mi mente y mis relaciones entiendo que no hay porciones mágicas ni atajos ni píldoras milagrosas no hay fórmulas instantáneas ni programas de lotería mi libertad se construye la libertad se construye y se gana con liderazgo y esfuerzo constante mi prioridad a partir de hoy es mejorar mi manera de pensar hablar y actuar seré paciente en este proceso para lograr tener lo que deseo y para poder dar lo que yo quiero mi familia mi comunidad y mi país necesitan mi contribución yo puedo aprender a ser libre y no me rendiré hoy le grito al mundo que yo Claudio Cardo Vázquez Rangel voy a luchar para ser libre porque si se puede wow que tal eh tampoco no vibramos con esto me encanta mi declaración así es que bienvenido a la familia flash esto es nuestro eslogan siempre nos pedimos así flash eres tú y somos todos así es que le voy a poner una pausa terminamos esta grabación compártelo con tu equipo repita las veces que lo tengas que ver verdad aquí está un segundo aquí estamos vamos a parar stop un segundito todo